Desde las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Chibor, Corpo Chibor, los invitamos a conocer la importancia de las abejas en nuestros ecosistemas. ¡Vamos! Gracias a las abejas se permite la reproducción de especies vegetales, tales como especies nativas, el endrino, el encenillo y también alimentos para el ser humano, como la champa, frutales como los cítricos, la papaya, el mango. Todo esto mantiene un medio ambiente en equilibrio, gracias a la polinización. La polinización es el transporte de polen de una flor a otra flor. Esta se va por varios vectores. Uno puede ser el viento, el agua, pero también los animales. Dentro de los insectos, los principales polinizadores son las abejas, que de estas dependen cerca del 90% de la polinización de plantas con flores. Además del servicio de la polinización, obtenemos productos de un alto valor nutricional como la miel y el polen. También tenemos productos como el propóleo, la cera, la jalea real, que por sus características son utilizados en cosméticos y en medicina natural. Desde Corpo Chibor hacemos una invitación a todos los habitantes del territorio agroambiental sostenible para que cuiden las abejas y los polinizadores. De esta depende el 75% de la producción de alimentos. Así que, invitados a sembrar plantas con flores, a hacer un uso adecuado de los productos agrícolas y a cuidarlas cada vez que podamos.